Emanuel Tuz Pevia, el pequeño guerrero de San Antonio Cayal del municipio de Campeche y que padece síndrome de Coffs, una extraña enfermedad congénita, sigue luchando por su permanencia en la tierra. Le diagnosticaron de 3 a 4 meses de vida y sin embargo, en febrero de 2014 cumplirá 6 años, toda una proeza para él y sus padres, doña Gabriela Pevia Hernández y don Remigio Tuz, quienes dedican todo su tiempo y su amor en este pequeño, que con sus manitas y su alma de guerrero se aferra a la vida. Gracias a la generosidad de los campechanos, lograron llegar al CRIT de Yucatán y una vez más, los padres de Emanuel lanzan la voz de socorro, la súplica para que puedan seguir llevando a su Emanuel al CRIT para su tratamiento. Sí, él sigue luchando con la vida, generalmente nosotros necesitamos el apoyo para llevarlo al CRIT, aparte de medicamentos, pero lo que realmente hoy sí nos surge es lo que es para llevarlo al CRIT de Mérida, porque allá en Mérida sinceramente no hay vacaciones, ya nos dieron lo que es el papel de aquí hasta febrero, y de febrero me vuelven a cambiar para los meses que siguen, pero no hay vacaciones. Y acá en el gobierno les doy gracias porque ellos me han apoyado, y a toda la gente que nos ha apoyado, pues realmente ahorita ya pararon todo, hasta enero nos vuelven a apoyar, dijeron. ¿Cuánto se gasta en promedio para llevar al niño al CRIT de Mérida? Pues los pasajes cuestan 170, y va su papá y yo porque los dos le damos la terapia. Hay terapias que uno no puede entrar y él entra también, y es dos de ir y dos de regresar. Estamos hablando que solamente en pasaje, estamos hablando de 680 pesos. Una aproximada, una más de pasajes, así es, porque aparte tenemos que estar pagando las terapias que le dan al niño, porque hay que pagar. ¿Cuánto le cobran por las terapias? Pues según las terapias que tengan, esta vez pagué por 4, fueron 6 terapias, ¿cuántos? 78 pesos. Pero son según las terapias que vaya teniendo al día, así como acá que nos aparece lo que son las terapias, que vamos a tener 9 de diciembre. Vamos a tener 1, 2, 3 terapias en diciembre, 9 de diciembre. De aquí al martes 10 de diciembre, nos volvieron a juntar martes otras 3, 4 terapias. Y hoy sí, va a ser regular, porque tenemos lunes y martes, 9 y 10 de diciembre. Y le decía, el trabajo de los papás de Emanuel es una proeza. Escuche usted por qué. ¿Qué hacen con los gastos de comida? Pues cuando se puede comemos, cuando no se puede, pues no se puede, ni modos. ¿Se han quedado días sin comer? Pues a veces sí. Ahora poco el niño estuvo hospitalizado, y la verdad pues nos fue un poquito mal, pero pues Dios está con nosotros. ¿Cuánto tiempo se la pasó allá en la ciudad de Mérida, Yucatán? Tiene exactamente como... ¿Hasta cuánto tiempo lo que han durado? ¿Una semana, dos semanas, tres semanas? Esta vez que lo llevaba un segundo operado, mis niños tardamos un mes y medio. Y realmente no me lo pudieron operar, porque tenía plaquetas bajas. Y no se pudo. Mientras nos estaban cobrando, la verdad fue una cantidad que hasta eso quedamos debiendo, fueron 44,800 pesos. Estuve en el hospital de la Amistad. Y la verdad pues, se pagó una cierta parte que acá el gobierno nos apoyó. Y la gente de allá y nosotros juntamos 6,000 pesos, se pagaron 26,000 pesos. Quedaron debiendo 17,000 pesos. Y estamos endeudados con ese hospital todavía. Ahí sí le voy a pedir que si me pueden apoyar también allá. En todo lo que puedan apoyarme, pues muchas gracias. En esos 45 días que estuvieron en Mérida, pues ahí viviendo, pues... Allá en el hospital. En el hospital allá yo dormía con mi niño y mi marido pues abajo. En el estacionamiento del hospital allá dormía. En esta pequeña caja improvisada, doña Gabriela junto con su pequeño hijo, sale a pedir limosna para juntar para los pasajes. Noticieros, este día.